Buenos días Pipis, aquí estamos en Badiello, nos dirigimos a la canal Ociego y tenemos por ahí delante a los del Grein, que nos tienen miedo, vámonos, vamos a meternos en la canal, que vamos a sudar lo que no está escrito, muchísima agua, muchísima agua, menuda sudada, ya estamos aquí arriba, espectacular, un día de lujo, mirad lo que os perdéis, fantástico el día, sin viento, agua chorreando por todos sitios, ya estamos en la cabecera, listos, la suerte favorece a los intrépidos, dicen, y ahí tenemos el primer rappel, en un natural, ya se ve la primera parte de la gran vertical, estos son rappeles facilitos y allí al fondo ya empieza el rock and roll. Venga, el primer rappel. Venga, ya tenemos agüita, agüita de la buena. La primera tirada de la gran canal. Y ya todo para abajo hasta la canal del palomo. Menuda duchita, me he pegado, rica rica, menos mal que hace un día estupendo. Tengo la mano y te quitas la azul y luego te dejas colgar de la ropa. ¡Tení, Google Play, Help! Sal,yardến dame Tení,しました ... ... dos ciegos norte cayendo agua y cae más agua todavía por el docego sur ahora iremos a verlo y seguiremos por la canal del palomo venga ya estamos en la canal del palomo vuelta al rock and roll en su punto la canal cuida con la poza sáltala cuidado al llegar a la poza en su punto la Hoy estamos fuera de la canal del Palomo. Primera vez que la recorre con agua. Pues ya hemos terminado, Autociego, Canal del Palomo. Se nos ha aclarado la vista, de Ciego Flavio, ha habido un ratico, ha habido un ratico, ha habido muy rico, fresquico, fresquico, a repetir, así baja la canal, alegre, en su punto. Y ahora que toca, tarra de cerebro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.